Boyfriend Conejo Facha No, cabía Literalmente fue como un capítulo Me van a demonetizar Hola a todos, estamos en un nuevo video de este pequeño canal Y hoy estamos en HappyTreeFunkers Un mod muy elaborado de HappyTreeFriends Así que vamos a darle de buena, no nos dejemos esperar Está buena la música de fondo Tenemos un versus Flippy Con un boyfriend Flippy Vamos a darle Flippy Este video está promocionado por mi Discord En mi Discord puede haber cosas muy interesantes Como por ejemplo, puedes estar al tanto de todos los videos que he subido en YouTube Y no solamente no, sino también de todos los directos que hagas a primera hora También contamos con una comunidad muy activa La cual disfruta de mandar de vez en cuando unos cuantos videos de Michis También contamos con un canal de memes por si quieres hacer reír Siendo el dos comedias de la generación Además de diferentes rangos Sin temas de economía, niveles, arte Sugerencias de mods Y sin contar que aquí es donde se realizan todas las anuncios oficiales Sobre eventos, torneos, sorteos Todo lo que tú quieras Así que ¿Qué esperas para ser parte de esta gran comunidad que se está formando? Únete al Discord, link en la descripción Me pregunto si tendrá animaciones justamente, esto es lo que quería De hecho se ve muy, muy original Muy, como de la serie Está cansado El alce, este alce es muy weón Gente, es demasiado bueno este alce Me van a desmonetizar por la refrutas Ahí está boyfriend Eh, tree Ajá, quiere contra el verde Uy, el boyfriend quiere contra el verde Se ve re malo esto si este boyfriend Después te imaginas Después boyfriend canon Happy Dear Friends Sería bien curioso Son bastante como Blue la nota transparente Uy Pegón, 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 gente Muy alegre la canción Como de marcha Bueno, tiene sentido Estelar un militar A ver Like Está muy entretenido Y los dibujos están 20.000 de 10 Realmente pareciera que es Como un mod oficial de la serie Creo que girlfriend está un poquito extraña No sé que te pasó, girlfriend Pero boyfriend, boyfriend facha, gente Boyfriend conejo facha Pa, 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 para, pa Aunque igual tengo miedo De todo lo que pueda aparecer En relación al mod Ustedes ya saben a lo que me refiero Eh, la sangre, esas cosas Porque igual YouTube es un poquito sensible Y si la gente Dale like y suscríbete En este preciso momento Para darle mucho apoyo A este pequeño canal Quise seguirme en Twitch Para que me motive a ser Directos todos los días Así que Mucho apoyo igual Directos todos los días, gente Grande boyfriend furro Prácticamente un boyfriend furro Este Pero bueno ¿Quién soy yo Para hablar de furros En No logic? Me gusta su voz Hola Ya, pendejo conchito madre No me quería invitar al micrófono Oh, estos dos güey Siempre dejaban la cagada Los dos sitos Siempre el pobre niño Sufría todos los maltratos Del padre Por ser estúpido No, va a ocurrir una escena De esas Va a ocurrir una escena De esas No, por suerte No ocurrió nada Estaba Ya Censurando todo el video Gente Espero que no tienen ningún copy Porque está tan Bien hecho Que hasta podrían Apoderarse del mod Lo de la serie Todas estas gente ¿Ustedes saben por qué Happy to find Es tan famoso Hoy en día? Entiendo que FNF lo revivió Pero Extraña la Redivisión Que tomó De la nada Sonó algo No sé si fue del en los juegos artificiales gente o pero es tu animación en la mitad del juego o sea o sea guay eso es un buen trabajo programación gente muy bien elaborado y a pesar de la casa fea que pensaba que hace más tranquilo más de su tiempo de empezar la cosa fea papá así que ya sea como que se va a transformar y luego no se transforma a nadie la siguiente que se transforma pero no le puso un pequeño el tiro hoy empezó y empezó ahora hay destellos rojos que no se ven ni merga las notas no ni merga que se pasa cuando dejas de jugar juegos rítmicos gente y ahora viene una escena de todo sangrinoriento este se ve este mira va a caer la embarrada y yo voy a tener que censurarlo todo confirmó no sé qué hacer al respecto gente no sé qué hacer al respecto encima ahora toda la canción va a estar al mono tirado ahí mira no puedo tener ningún momento de actividad sin censura no sé hasta qué punto las políticas de youtube me permiten tener eso ahí no se está poniendo feo se está poniendo feo ay 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 no escuché que voy a ser cantar a hay que prestarle mucho pen attention al a la nota porque donde está la cosa roja se omite mucho la visualización de la nota para 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 uy está buena esa parte no no que hace puto canción tema principal pa 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 según obs se me ha quedado el juego pegado como 80 veces y algún día voy a tener un pc para que eso deje de pasar gente algún día cuando las gráficas bajan de precio para pa 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 ni siquiera estoy cantando en relación a la música super random y si 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 uy momento rock momento la roca momento no puedo hacer la cara pero bueno tiene como un ascenso bastante prudente de nivel Pa' adentro, gente Nada que decir pa' adentro Solamente espero que ya no haya más escenas fuertes desde ahora, por favor Él sí lo va a ver Uh, golpe en el oci No, acá viene Les dije que el alce era terrible, weón Aunque ahora fue el héroe Este bueno debería porque es salvarse, nunca se salva Os lo dije, os lo dije Uy, también se me han llegado a Boyfriend, se llegaron a todo Un saludo para Flamenco y Fanny Para Diego World 15, para Thomas Trevi Por seguirme en Instagram, sigame en Instagram, tendrá posibilidad de recibir un saludo Además de ver todas las historias jugosas que subo de repente Así que, ¿qué esperas? Literalmente fue como un capítulo, eso merece mucho, pero a mucho precio Así que nada, gente, este ha sido el mod Que realmente fue ver un capítulo de HappyTreeFriends Dale like, suscríbete y estaremos en un próximo video Bye Bye